¡Volvamos a la gente que confía en nosotros, pidámosle el apoyo, contraigamos un compromiso y hagamos la promesa a un Chile nuevo! ¿Qué va a surgir en la gente? Por eso esta campaña va a ser tremendamente austera en los recursos materiales, pero les pido el corazón puesto en la calle, con las manos grandes para abrazar a los chilenos y con una conciencia limpia para decirles que vamos a trabajar para dignificar a cada una de las chilenas y los chilenos, que nadie se sienta excluido en su patria, que un indígena tenga los mismos derechos que todos a ser reconocidos en plenitud en su cultura, en su civilización, en su lenguaje, que la diversidad sexual no se esconda, que se exprese, que la diferencia de género sea parte de un enriquecimiento y no de un abuso de uno con otro, que nuestros niños se sientan queridos. Ese es el Chile, es la gente. Por eso les digo, este va a ser el gobierno de los ciudadanos, los gobiernos de la gente. El capital de Chile es su gente. Aquí está el futuro de Chile, ustedes lo son. Salgamos a convencer a otros de que un Chile mejor es posible y que ese Chile nace en la justa de vecinos, en el centro de madre, en el barrio, en la escuela, en la universidad, pero nace de abajo hacia arriba. Porque yo tengo la certeza histórica que los grandes cambios lo hacen los pueblos, como lo dijo el presidente Salvador Allende. Muchas gracias. 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 Gracias.